y chicos me viene otra vez acá al centro de lima viene a la competidora para actualizar los contactos de la tienda me vine específicamente para hacer solamente esa función entonces si te interesa vender productos importados de china puede ser por unidad o por mayor quédate hasta el final del vídeo porque te va a interesar acá hay importadores directos como no y igual el precio accesible entonces voy a buscar el mayor de número de contactos posible y ahí les voy mostrando si no puedo grabar la tienda es porque a veces el dueño no deja pero voy a intentar conseguir el número ahora sí bueno chicos acá hay un importador directa una chinita que yo le compro ella pero los empleados no dejan que grabe entonces solamente voy a buscar el número ahí y allá hay otra tienda voy a buscar el número acá no lo voy a grabar porque no dejan entonces ahí les voy mostrando vamos y chicos aquí está la tarjeta de esta tienda igual ahí se las pongo en el vídeo vamos a continuar ahí les voy mostrando vamos a pedir 1 a 1 a ver si si conseguimos más contacto entonces como de juguete hay lentes también allá vamos a ver bastante juguete con acá vamos a pedir tarjeta si tienen y si me dan pues bueno chicos acá no hay tarjeta entonces es complicado no piensen que es que no le queda el número vamos a preguntar ahorita acá a ver si si me dan ahí tarjeta de contacto y se las voy guardando esa tienda siempre se las grabó acá conseguí número de esa que está ahí y otra que está en la esquina no lo puede grabar porque hay música entonces que saben cómo es youtube con la música aquí suena música y me voy a pedir la tarjeta acá esta tienda es un producto tiene bastantes productos de si consigo la tarjeta acá ya yo le grabamos varias veces y tiene productos muy interesantes y novedosos que se venden muy pero muy bien por internet voy a ver si consigo acá en la tarjeta pues para que pueda escribir y puedan pedir acá hay gente comprando como siempre bastante mercadería si con la pregunta hay clientes de la tienda sí gracias 20 hay muchas tiendas pero la mayoría no tiene tarjeta entonces es complicado solamente es nada más seguir intentando y esto es interesante pero la pregunta tienen tarjeta así de la tienda gracias con el volador en un capasado de nada bastantes cositas y como saben en el sótano hay bastantes tiendas veo que todos están atendiendo entonces un poco complicado preguntar precio no voy a preguntar precio acá solamente voy a tratar de conseguir los números ya saben que los números es para el catálogo que yo creo el catálogo que yo vengo entonces el catálogo está en 50 soles porque tiene sus precios chicos yo acá saco tiempo para poder venir y grabarle y buscarle los contactos para que ustedes no vengan y se ahorren todo ese tiempo entonces voy a tratar de conseguir el mayor número posible de contactos para que ustedes puedan solamente escribir y pedir catálogo entonces la chamba ustedes va a ser sencilla vamos a continuar la vamos a bajar acá y vamos a seguir buscando los números pues a ver hay bastante mercancía nueva a tener a tiempo que no llegaba esta tienda tiene bastantes cositas una pregunta tiene tarjeta y que de contacto los números acá vamos a conseguir acá no hay que más encontrar bastante tomatodos el caballero pregunta reina que va a llevar lo que se va a llevar la cocita si que precio yo le da cerita una pregunta tiene estas tarjeta si de contacto casi no así que la cosa acá hay bastante pero aquí está interesante y aquí está en 30 soles ha bajado bastante el texto ya tenemos ¿Tiene tarjetas de contacto? Sí. ¿Me regaló una? Sí. ¿Tiene tarjeta de contacto? Sí. ¿Tiene tarjeta de contacto? Sí. Hay bastantes productos novedosos, interesantes. Mayormente son los mismos que siempre están, pero como se venden mucho, siempre están acá. Hay unos que otros nuevos, hay tiendas interesantes, esta está interesante. Vamos a ver si consigo acá el contacto. Lo que pasa es que están atendiendo, entonces tengo que esperar que atiendan para poder preguntar, pero sí bastantes tienditas interesantes. Hay productos que siempre vemos en el mercado, pero siempre se venden. Bueno chicos, ahí voy pidiendo tarjetas, estoy consiguiendo más. Pasa que la galería tiene música. Como les dije, la música no puede aparecer en el video de YouTube porque es música registrada, pero hay bastante mercadería interesante. Acá estoy consiguiendo los contactos, ahí ya saben que va a ir para el grupo de WhatsApp. Y bueno chicos, misión cumplida, aquí conseguimos los contactos. Ahí lo voy a agregar al catálogo, si están interesados en adquirir el catálogo porque quieren vender, quieren ganar dinero vendiendo productos, sea por unidad o por mayor productos chinos. Ahí están los contactos actualizados 2023. Hasta aquí este video. Si no están suscritos, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Bye.